La principal duda es saber si la administración afectada, en este caso Cataluña, puede hacer frente con dinero público a las posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave que pudiesen derivarse de este proceso. El Tribunal de Cuentas ha informado también que se va a proceder a dictar una providencia de embargo contra dos de los encausados que no han presentado fianza.